¿Cómo estás, Lagarto? Buen día, buen día para todos. ¿Cómo andan, compañeros? Saludamos a los cordobeses que ya están, digamos, arrancando en sus casas, ojalá así sea. Hay un poquito más de movimiento respecto a ayer, que fue feriado, y por supuesto también el día lunes, un día no laborable. Hemos notado esto aquí en la zona céntrica, en Nueva Córdoba, fundamentalmente. Lógicamente, vale agregar esto, ¿no? Que es muy, muy distinta la situación, el panorama de la ciudad, respecto a un día normal en el inicio del mes de abril. Bueno, aquí estamos nosotros. La mañana cambiante, por momentos, está gris. Ahora empieza a salir el sol un poquito, empieza a despejarse, pero hasta hace un ratito estaba cayendo una muy leve llovizna en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Aquí estamos nosotros, en el polo sanitario, sobre la bajada Pucará. Ustedes van a ver de fondo que hay un control policial estricto, porque anoche, a las cero horas, se ha cerrado por completo este polo sanitario, que incluye a varios hospitales de la ciudad de Córdoba, hospitales provinciales, el Rawson, el San Roque, también el hospital de niños y el hospital oncológico. Todo esto a partir de una disposición del Comité de Emergencia Provincial, para, primero, resguardar a las personas que aquí están trabajando, a los pacientes que puedan llegar hasta este sector, para no comprometer a ningún otro ciudadano que pueda transitar por aquí. Y por ese motivo se ha decidido cerrar el tránsito por completo en este sector, Lagarto. Y así permanecerá, me atrevo a decir, por unas cuantas semanas. La disposición es, en principio, por tres meses, Lagarto, lo que da cuenta de, digamos, la gravedad del asunto y de la seriedad con la que empieza a tomarse esta cuestión en el contexto de las autoridades sanitarias. Algo que en realidad se tomó con seriedad desde el principio, pero digo, estas decisiones, estas determinaciones, el emplazamiento de carpas, de hospitales de campaña, el levantamiento de todo un hospital para el traslado de los pacientes por otras patologías a otro sector y dejar exclusivamente el hospital San Roque para el tratamiento de personas con coronavirus, bueno, da cuenta de la magnitud de esto que estamos atravesando en Córdoba, en la Argentina y en buena, buena parte del mundo. Bueno, ustedes, ustedes que son más viejos, si me permiten esto, Lagarto, van a contarle a la gente. No tan. Digo esto, porque esto es inusitado. Y me apuntaba por aquí recién, Marcelo Carretero, que el cierre de esta zona ocurrió con la llegada del Papa a principios de la década del 80 y no hay mucho registro posterior a eso. Por lo tanto, este cierre aquí, para aislar por completo el pueblo sanitario, digamos que es prácticamente único en la historia, si no es la segunda vez que pasa, con este propósito de, bueno, mantener a todos al resguardo. Vamos a apuntar algunas cuestiones, Lagarto, que tienen que ver con pacientes del Hospital Rawson, fundamentalmente, que son las personas que, bueno, tienen HIV, ellos van a recibir, o ya han recibido, mejor dicho, un kit de medicamento que, bueno, va a proporcionarles el tratamiento de esta enfermedad durante los próximos tres meses. Esta disposición es de manera excepcional en el contexto de esta contingencia. También, para aquellas personas que estén bajo tratamiento oncológico, en el hospital oncológico que está justo detrás del hospital de niños, aquí no lo alcanzamos a ver, está sobre el pasaje a Ribeños, tienen acceso a través de Agustín Garzón a ese pasaje o a través de Avenida Sabatini, pero no a través de Bajada Pucará como se pudo hacer habitualmente. Bueno, esto es lo que nos acaban de apuntar también desde el Comité de Emergencias, Lagarto. Así que, a estar atentos con eso, está prohibido el tránsito vehicular de cualquier otro auto particular que quiera pasar por este sector. Y respecto a lo que ustedes mencionaban de los kits, los reactivos, justo acaba de llegarme un audio y no lo voy a poder escuchar en este momento, pero recién me apuntaban simplemente que el procedimiento para determinar si un caso es positivo o negativo vale 3.000 pesos por persona. O sea, 40 dólares si tenemos que redondear. Esto es solamente para determinación de positivo o negativo. Creo yo, esto, bueno, acabo de chequearlo, tengo el audio en el celular, que es lo que me estaban justamente informando, es posterior al primer chequeo viene una verificación y al cabo de 14 días, en el caso de ser positivo, viene una nueva verificación para saber si sigue siendo positivo o negativo el caso. Por lo tanto, serían tres testeos. Bueno, ese es el costo que tiene cada determinación. Sospecho yo, y esto corre por mi cuenta porque estoy chequeando justamente esta información, Lagarto. En el caso de que sean tres testeos y que cada determinación vale 3.000 pesos, por lo tanto, el tratamiento que incluye esos 14 días de tratamiento y la determinación a través de los reactivos debería costar 9.000 pesos, 9.000 pesos en definitiva, ¿no?